Pues lo que queremos, venimos a ganar en el espacio que nos dejen pegar carteles. ¿Os ha asignado la Junta Electoral algún espacio? Sí, tenemos un espacio compartido con otros grupos y lo haremos ahora a continuación. ¿Y cuántos sois aquí en Totana, vuestra formación? Pues aquí en Totana todavía somos muy poquitos, pero estamos recomponiendo un poquito el grupo y lo que pensamos es empezar de nuevo y tirar para adelante. Empezamos con mucho entusiasmo y con muchas ganas de que se nos conozca. ¿Qué le parece la precampaña que ha hecho en este caso su candidato? Pues yo me siento muy orgullosa del candidato y de los dos candidatos, del que va como presidente al gobierno y el candidato, los candidatos de Murcia, el Javier Sánchez de la Serna, que me parece que es un chico muy joven, muy listo y con muchas ganas también de representar con mucha fuerza y con mucha sinceridad a la gente de Murcia. ¿Y qué le parece que las encuestas últimamente estén dando menos apoyo electoral a Podemos? Bueno, eso sí que me lo he aprendido porque como lo habéis hecho tantas veces la misma pregunta, a nosotros las encuestas nunca nos son favorables. Pensamos que la verdadera encuesta está en las urnas y en las papeletas que decida la gente. Bien, lo que estamos viendo es que hay un cambio de tendencia últimamente. Empezamos a verlo en las municipales, que sí que ya se rompió el bipartidismo y bueno, hay una nueva forma de hacer política ya que ha empezado en los ayuntamientos, en la región de Murcia podemos comprobarlo, con ya el Partido Popular ha perdido la mayoría tan absoluta que tenía anteriormente, ya tenemos 26 ayuntamientos que están gobernados por fuerzas de izquierda y hemos sido capaces de entendernos y llegar a acuerdos. La política ahora pasa, no pasa por mayoría absoluta, pasa porque tenga que haber entendimiento entre los diferentes grupos políticos. Aquí acabamos una legislatura, parece que fue ayer cuando estábamos poniendo carteles, pero han pasado ya cuatro años, cuatro años de gobierno del Partido Popular en la nación, que esperemos que el día 20 de diciembre se acabe, estamos convencidos de ello, de que va a pasar. Y bueno, han sido cuatro años donde se ha subido la deuda del país, han sido cuatro años donde se han incrementado las tasas de desempleo, han sido cuatro años donde se ha perdido la clase media en España, cuatro años donde la gente se puede ser pobre en España, aun trabajando ocho o diez horas diarias puede haber gente pobre, a pesar de echar sus jornadas de trabajo. Son cuatro años, repito, digo, sigo diciendo, cuatro años donde se han perdido muchos derechos de los ciudadanos, donde se ha eliminado por completo prácticamente la ley de dependencia, cuatro años donde se han perdido derechos también para la mujer, la ley del aborto también, la mujer con la ley del aborto ha perdido muchos derechos, y bueno, yo creo que el presidente ha sido hasta bastante torpe a la hora de poner, y ya como colofón final de esta legislatura, hasta poner la fecha de las elecciones, el día 20 de diciembre, cuando toda la gente está entretenida en otras cosas, preparándolo por las fiestas de Navidad, que son fiestas entrañables, que queremos vivir todo el mundo en familia, pues al final nos ha puesto en estas fechas, no sé si pretendiendo que la gente no vaya a votar, y así el castigo sea menor, pero bueno, yo entiendo que va a haber un cambio de gente en el gobierno de España, que Pedro Sánchez va a ser el próximo presidente, y que se abre una nueva expectativa y un nuevo futuro en España, y que en caso de no conseguir una mayoría absoluta, como ha pasado en muchos sitios, pues que bueno, que sean capaces de entenderse con el resto de gente, y que haya un cambio de gobierno en España. ¿Con quién le gustaría que se entendiera Pedro Sánchez? ¿Con Ciudadanos? ¿Con Podemos? Bueno, no me gusta adelantar acontecimientos, no lo dije cuando yo fui candidato aquí en Totana, y bueno, yo creo que lo primero que hay que buscar son las coincidencias programáticas, saber entenderse, y al final hacer unas políticas que beneficien a los ciudadanos, independientemente de con la gente con la que se gobierne, pero bueno, que sean beneficiosas, y que se les pegue un cambio a las formas de hacer políticas, sobre todo en España, y que se beneficie a los ciudadanos, y que se recuperen todos los derechos que nos ha quitado el Partido Popular durante estos últimos cuatro años. Bueno, hay que decir que arranca una campaña electoral, donde el 20 de diciembre los españoles, y en concreto los tataneros, no jugamos mucho, creo que son unas elecciones para pensar con la cabeza, para pensar realmente, y a lo largo de estos 15 días, es escuchar cuáles son las opciones que ofrecen los demás partidos, y valorar qué ha hecho este gobierno con Mariano Rajoy a la cabeza, qué propone para los próximos cuatro años, y realmente, si somos capaces de volver a confiar en personas serias, en personas responsables, en personas que aplican el sentido común, y sobre todo que piensan el bien de todos los españoles. Y, por supuesto, desde aquí lo que quiero es que todos los tataneros que nos estén escuchando y viendo, además de los que son fuera de Totana, pues que a lo largo de estos 15 días valoren tanto el trabajo que se ha ido realizando a lo largo de estos cuatro últimos años, pero también, por supuesto, comparen con anteriores gestiones que se han hecho con otro tipo de políticas, y que creo que los experimentos no son propios de gobiernos serios, y desde luego no es lo que España necesita en lo que tenemos al frente, de una recuperación que debe de consolidarse y que debe ser capaz de llegar a todos los españoles. Y desde luego esperemos que el 20 de diciembre podamos contar con un gobierno serio, con Mariano Rajoy a la cabeza, y que podamos consolidar todo ese trabajo y todo ese esfuerzo que han hecho todos los españoles para que hoy día podamos hablar de crecimiento, podamos hablar de empleo, y podamos hablar de poder garantizar políticas sociales, garantizar sanidad, garantizar educación, y que no estamos dispuestos a renunciar absolutamente a ninguno de los derechos que hemos podido conseguir a lo largo de toda esta trayectoria, con mucho esfuerzo y con mucho deson. Por cierto, si no se consigue mayoría saludable, el Partido Popular buscaría qué apoyos. Bueno, hay que decir que a lo largo de toda la democracia, ha gobernado siempre el partido mayoritariamente el más votado, y ha intentado conseguir siempre los apoyos para poder gobernar. Espero y deseo que se siga con esa tradición no firmada, sino pactada de forma verbalmente, y que siga gobernando el partido más votado, y desde luego lo que pretende el Partido Popular, seguir con coherencia y seguir siendo un ejemplo a nivel europeo, donde somos el país que más crece, donde somos el país que más riqueza está produciendo y más empleo está creciendo, y eso es gracias sobre todo a las personas y a empresas que están haciendo esfuerzos y las familias que han hecho esos esfuerzos, que se merecen seguir apostando por ellos. Desde luego, lo que me estás preguntando es si va a pactar el Partido Popular, lo que entendemos es que debe de gobernar el Partido Popular con los apoyos necesarios, puntuales o no, para apostar por esa consolidación y ese crecimiento y ese bienestar. Entendemos que, como he comentado, experimentos de nuevas políticas que se está hablando, yo creo que se ha demostrado que al final da igual que sea un partido emergente o no, lo que corresponde es aplicar políticas serias, políticas de sentido común, y que tengan efectos positivos para los ciudadanos. Creo que estas son muy importantes, estas elecciones son decisivas, porque posiblemente va a haber un cambio muy radical en el mapa político, y yo considero que hace falta un grupo parlamentario fuerte que defienda los valores que nosotros pensamos que se deben defender en el Parlamento en los próximos años, sobre todo por las circunstancias que se dan. Es muy importante que haya un grupo parlamentario fuerte de Unidad Popular e Izquierda Unida, para defender los servicios públicos, para estar contra los recortes, la sanidad, la educación, para estar también contra la guerra, estamos en un momento también crucial, para no ir, caminar hacia la paz, y por esas razones, hay muchas razones en este momento, para pedir el voto a Unidad Popular con Izquierda Unida y al candidato que presentamos, que es el segundo más valorado en las encuestas, Alberto Garzón. Nosotros esperamos que haya un buen resultado, que Izquierda Unida, Unidad Popular Izquierda Unida, esté presente en el Parlamento con un buen grupo parlamentario, y en Totana también apostamos por obtener un resultado creciendo como nosotros venimos haciéndolo en las últimas elecciones. ¿Cree que esto también sea una especie de valoración de los primeros meses del equipo de gobierno local o no tiene nada que ver? No, 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 las elecciones generales no tienen nada que ver con las elecciones municipales, nunca han tenido que ver, y en este caso nosotros medimos nuestras fuerzas con relación a las elecciones generales del 2011. Esas son las, digamos, las comparativas que tenemos que hacer. Estamos hablando de cuestiones muy diferentes, y lógicamente tampoco vamos a parar en el gobierno, porque estamos en un momento, en una encrucijada bastante importante, y el gobierno municipal va a seguir funcionando esta campaña electoral, y después del 20 de diciembre va a seguir funcionando a toda máquina, porque este pueblo necesita que se estabilice la economía. Pero bueno, lo que esta noche estamos aquí es para hablar de las elecciones generales, y esa es la que nos importa en este momento. ¿Se entendería mejor con un gobierno de izquierdas o el que está ahora mismo de derechas? Hombre, yo sinceramente en este momento creo que nosotros estamos defendiendo los intereses del municipio de Totana, del pueblo de Totana, del ayuntamiento, y lo estamos haciendo y se nos está escuchando, tanto en la administración regional como en el gobierno central, estamos esperando otras buenas noticias estos días, y bueno, pues nos entenderemos con el gobierno que haya, si es un gobierno de izquierda y si es un gobierno de unidad popular, izquierda o unidad, nos entenderemos mucho mejor, porque entre otras cosas el planteamiento que hay para la financiación del ayuntamiento, de las corporaciones locales, también es una cuestión que se diferencia mucho del resto de los partidos, es decir, en este caso pensamos que con una presencia importante de diputados de izquierda unida, de unidad popular, incluso los ayuntamientos van a estar en mejores condiciones de su financiación y de sus competencias. Sabemos y todos tenemos conciencia de que son unas elecciones muy importantes para nuestro país, para España, porque lógicamente hay bastante posibilidad de que varios partidos entren en lucha por ganar las elecciones, por lo tanto y nosotros a través de nuestras encuestas, lo que se han ido publicando últimamente, lógicamente Ciudadanos está empujando fuerte, está subiendo para arriba, gracias a nuestro líder, Aver Rivera, que es una, como todo el mundo sabe, una persona muy sensata, que usa el sentido común y lo que intenta, como dice nuestro eslogan, con ilusión, lo que intentamos con ilusión es transmitir ilusión a la gente, que salgan a votar el 20 de diciembre, que cuanto más seamos, más posibilidad tendremos de ganar y de aquí ya pedimos el voto para nuestro partido Ciudadanos, que somos un partido joven, pero seguramente preparados y que no tenemos nada que esconder, no llevamos mochilas, no llevamos nadie corrupto, somos un partido limpio, se ha demostrado en Cataluña que hemos crecido bastante y somos la segunda fuerza política ya y por lo tanto lo que queremos es que la gente, los españoles, y aquí en este caso concreto Totana, confíen en nuestro partido, porque seguramente si ganamos haremos un país nuevo que es lo que necesita España, renovar, regenerar, la democracia y siempre y cuando también, siendo un partido constitucionalista como somos, pues vamos a defender la constitución también hasta la última coma de ella misma. Y por cierto, ¿qué le dice a esas personas que hablan de que Albert Rivera no tiene equipo? Pues hombre, no tiene equipo, lógicamente solamente puede gobernar una persona, el presidente del gobierno solamente es una persona y luego después se hace un equipo. Yo que yo sepa, nunca, en ninguna elección ha llegado un partido popular, el PSOE que ha sido lo que han gobernado las enteras legislaturas, han llegado, mira, yo voy a ser el presidente si gano y este va a ser mi vicepresidente y este va a ser mi secretario de Estado, nunca, siempre sale una cabeza, que es la cabeza que nosotros llamamos que es Albert Rivera y también decía que aquí en Murcia, aunque aquí no lo conozcáis mucho en Totana, hay una persona que se presenta a un número uno que es murciano, que es un amigo nuestro del partido, un amigo también personal mío, que es Miguel Garrulé y es una persona murciana, de pro, que va a luchar mucho por Murcia, que seguramente si todo va bien y la encuesta no falla, será elegido y esta persona estará en el Congreso defendiendo las necesidades de nuestra región de Murcia, defendiendo lo que nosotros necesitamos, defendiendo nuestros valores, por lo tanto como equipo, sí hay equipo, porque por ejemplo aquí en Murcia hay un equipo muy fuerte que se presenta y Albert Rivera, lógicamente, ha ido presentando en los medios de comunicación un equipo muy fuerte económico, con bastante gente importante y también tenemos, por ejemplo, Inés, que ha ganado también las elecciones, que ha sido segunda en Cataluña, que también pertenece a la directiva del partido, por lo tanto, equipo sobra y gente joven y preparada y gente que lucha por sus territorios y que va a luchar por España, es un conjunto también allí en Madrid. Aunque lógicamente Ciudadanos sale a ganar las elecciones, en el caso de que no sea así, ¿a qué formación estaría dispuesta a apoyar? Pues lo que ha dicho Albert Rivera, pues si no gana, pues se mantendrá en la oposición, que es lo que ha dicho y ha ido diciendo hasta ahora, yo creo que lógicamente es lo más sensato, nosotros aquí en Totana somos un estudio de representante, pero bueno, si hubiéramos sido llaves, siempre hubiéramos dejado gobernar la lista más votada y Albert Rivera va diciendo, activado por pasiva, que lógicamente, si no gana, se quedará la oposición, haciendo oposición y haciendo con todo el gobierno, que es lo que tienen que hacer.